Hay que tener ojos en la espalda Como sensores que activan una alarma En esta jungla, nadie te salva Confía en nadie, ten ojos en la espalda Tienes que ver lo que otros no ven Anda listo, porque no se sabe quién es él Ellos vienen por ti esperando que estés solo Descuido y te matan en un abrir y cerrar de ojos Cada paso que des, lo hagas en secreto Si estás en movimiento, que parezca que estás quieto Si estás llegando, que crean que te fuiste Ojos en la espalda, ojos en la espalda Esta es la realidad en que vivimos Y duele cuando uno pierde a un ser querido La calle a mí me llama, pero no está en mi destino Que tome la venganza y me convierta en asesino Aunque me duela en el alma, tengo que aceptarlo Ser el ejemplo pa' ustedes pa' que haya un cambio Pero despierta que aquí nadie te salva Ojos en la espalda Ojos en la espalda, ojos en la espalda Ten cuidado, piensa bien Hay que tener ojos en la espalda Ten mucho cuidado, piensa bien Tienes que tener ojos en la espalda Que al cielo ya te fuiste Que al cielo ya te fuiste Echale una mirada, quien te quiera, quien quisiste Llora mi pestaña, sus brazos están rotos Vive sus hazañas pa' no sentir su dolor Siempre me preguntaré por qué te fuiste Revi prestarte mis ojos Ten cuidado, piensa bien Hay que tener ojos en la espalda Ten mucho cuidado, piensa bien Tienes que tener ojos en la espalda